Sigue Rossi con falta, no, el juez dijo nada, nada, siga, siga para Rossi, para Rossi, el toque atrás para Sarabia, que apunta, le pega el arco, una salida en el cielo, adentro llueve y parece que nunca va a parar. Mira, pide Viatri, ahí está Lucas Viatri, aparece el argentino, juega por el medio para Sarabia, corre por el medio el Canario, va para Sarabia, atención, busca a Peñarón el tercero, Sarabia va, un gancho hacia el medio, un remate está. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar que no se levanta la cabeza No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero Saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la